Bueno, muy bien, hasta aquí las medidas conocidas, que vamos a analizar también. Pero, ¿va a haber más, Raúl? Va a haber más medidas, y algunas se van a conocer por decreto, y otras van a ser proyectos de ley que van a ir al Congreso. Porque son modificaciones de esquemas que ya existen, por ejemplo, movilidad jubilatoria, por ejemplo, impuesto a las ganancias, la quita del impuesto a la cuarta categoría, es decir, de trabajadores en relación a dependencia, eso se va a revisar, esto lo contaron anoche, en el mismo Ministerio de Economía. Después, seguramente, Fernando Fraquelli tendrá algún detalle del tratamiento de esta, no nomás en el Congreso. El tema de la movilidad jubilatoria va a ser todo un tema de discusión, ¿no? O sea, se va a suplantar por aumentos por decreto. Aumentos por decreto, sí, sí, una cosa así, sí, sí, una resolución del Ejecutivo trimestral, se supone. Bueno, pero vayamos al tema subsidios a la energía y al transporte, lo anunciaba ayer el Ministro, el vocero hoy a la mañana daba, iba un paso adelante, dando cuándo se va a comenzar y comienza con las primeras horas, con la primera hora del nuevo año, el primero de enero. Sí, vos sabés que en el tema de transporte y los servicios eléctricos, servicios energéticos, perdón, porque es eléctrico y gas, hubo otra aclaración, hicieron ayer. Además de que se van a quitar los subsidios, va a haber un aumento, porque el aumento en función de la inflación, del tipo de cambio y demás, va a rebotar en un aumento de precios en los primeros, entre enero y febrero del nuevo año. En casa, quizás mucha gente pregunta, pero yo renuncié al subsidio, ¿también voy a ver impacto en el pago de la boleta? No en cuanto a la quita del subsidio, sí cuando aumente en general. Cuando aumente. Claro. Estas son medidas que buscan reducir el gasto que tiene el sector público en subsidios. Ayer lo que se arrojó es un primer paquete muy duro, mejor dicho, no se arrojó todo. Una parte se anunció, lo veíamos en la palabra de Luis Caputo, otra parte es la que está en preparación. Un ajuste fiscal durísimo, muy duro, prácticamente los 5 puntos que están previendo, 5 puntos del PBI que bajara el gasto, en estas medidas se están reduciendo, yo te diría la mitad, entre 2,2 y 2,5 puntos se estarían bajando con esto que se está planteando. Porque no tanto por estas medidas que puntualizan, que tienen poca incidencia, que es el tema de la pauta publicitaria o la secretaria y subsecretaria que desaparecen, digamos, la diferencia no está ahí, pero sí está en cuanto a, por ejemplo, la pauta general de gastos se va a ceñir al presupuesto del año pasado, 2023 se repite en el 2024, actualizando algunas partidas, pero no todas, con lo cual la inflación esta y la que viene directamente se come parte del valor real de esas partidas. Vamos a otro tema caliente que tiene que ver con el transporte. La reducción no es quita del subsidio, es reducción, o sea, no tenemos claro cuánto va a valer el... No, lo que sí está claro es que en el caso de... El pletivo, el tren, el subte. Claro, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires va a ser más fuerte la quita de subsidios porque viene con una ventaja con respecto al... ¿Pero te acordás que en la campaña aparecían los carteles que ibas a ver 700 pesos? No, no llega tanto, pero sí va a ser un salto importante. Algunos calculan, estiman cerca del gobierno que la tarifa que hoy está en 56 o 59 pesos, el boleto mínimo en capital, ese va a saltar probablemente a 250 pesos, es decir, se multiplica casi por 5. ¿250? Claro. ¿Habrá algún sistema especial para la sumatoria de servicios, para la persona que toma, no sé, dos colectivos y un tren? Se está previendo algo de eso. ¿Para quienes cobren, no sé, algún tipo de asignación o ayuda social? No conocemos los detalles de eso, pero se estaba pensando en algún mecanismo de eso. Bueno, rápido, a ver algunos temas. ¿Contratos laborales en el Estado del último año? Sí, del último año, se revisan todos esos contratos, digamos, por eso, esos son ajustes particulares. Déjame hacerte una referencia al concepto general del programa. Es decir, se juega a un ajuste muy fuerte en el gasto público. Se están imponiendo un cambio en el valor del dólar, que después lo vamos a explicar mejor, pero esto va a tener un impacto inflacionario también muy fuerte. El solo anuncio que hace mi ley de que la inflación va a superar el 30% mensual a partir de diciembre, enero, febrero, está alentando la remarcación de precios. Es decir, vamos a tener una inflación muy dura, como no hemos conocido hasta ahora, en estos meses. Con lo cual, entre la pérdida de poder adquisitivo... ¿Para, para, para, dura, difícil, más alta? ¿De cuánto estamos hablando? ¿30, 35? Del 20 al 40% mensual. Del 20 al 40%. Es lo que dijo el presidente el domingo. Por eso, entre la caída del consumo privado, por el tema del deterioro del salario real, y la caída del gasto público, esto va a provocar una recesión muy grande. También está planteado desde el propio gobierno. Esto uno diría, bueno, es la medida no deseada. No, esto es parte del plan, porque con eso, con esa recesión, es como se piensa que se va a salir después de la inflación. Es decir, después de este proceso durísimo de 3, 4 meses, la perspectiva oficial es que así se sale la inflación. A mí me parece dudoso, pero de todas formas el costo es altísimo. A ver, ¿los precios van a bajar porque la gente no va a comprar? No, los precios van a bajar porque no va a haber plata en la calle. ¿Por eso la gente no va a comprar? Muchas veces, sí, la gente no va a comprar, pero los precios no van a bajar por eso, Alejandro Golares. Pero si no tienes a quién venderle la mercadería, tiene que bajar el precio, ¿no? En Argentina no. En Argentina, en pandemia, subieron los precios. Y la gente no salía a comprar. Y los restaurantes estaban vacíos, y subían los precios. Y así ha pasado sin poder por eso. Esas teorías para Argentina nunca han funcionado. Es decir, la gente no va a comprar. Es decir, la leche va a bajar porque la gente ya no toma leche, o no le da leche a los pibes. A ver, vamos a ver la reducción rápido de ministerios. A ver, se reducen los ministerios, pero las personas que trabajaban de planta en esos ministerios siguen trabajando. La reducción... Salvo los secretarios y subsecretarios. Ahí está el ahorro que se genera en los puestos políticos. Esa cuenta que hacen de 34% es la cantidad de ministros secretarios y subsecretarios que se reduce de aproximadamente 300 y pico a 200 y pico. El ahorro viene en no pagar los suelos. O sea, no es ahorro, no es un ahorro importante. Son puestos políticos que se pierden. Bueno, después seguimos porque no tenemos que hablar del dólar, tenemos que hablar de un montón de cuestiones. Es interesante ver qué va a pasar con el mecanismo del dólar y cómo puede impactar esto en los otros dólares. Pero te propongo, lo tratemos después.